Hola amigo de Carros Ok, nos encontramos en este momento con el señor Ángel María Manrique Linares, miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Educación. Ángel María, ayer se inauguró el seminario Futuro País orientado hacia el 2036. ¿Cuál es tu perspectiva futura? ¿Cuál es tu visión de aquí al 2036? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decir que esto es una actividad del Consejo Nacional de Educación a raíz del encargo recibido por el Ministerio de Educación para la evaluación del Proyecto Educativo Nacional que fue elaborado en el año 2015 y la elaboración del nuevo Proyecto Educativo Nacional con miras al 2036. Esto implica que el Consejo Nacional de Educación, cumpliendo el mandato de la Ley General de Educación, tiene que elaborar el conjunto de políticas de mediano y largo plazo en materia de educación que se van a implementar en el país. A partir de ese encargo del Ministerio, lo que tenemos previsto es un conjunto de actividades tanto en Lima como en las demás regiones del país para recoger la opinión, los aportes, las críticas, los cuestionamientos sobre todo el conjunto de políticas educativas implementadas hasta la fecha y a partir de esa evaluación, qué tipo de políticas debieran enrumbarse en los próximos años. En cuanto a la mejora de la medición PISA, ¿cuáles son los lineamientos? A ver, PISA como el conjunto de las diferentes evaluaciones en temas de aprendizaje que hace el Ministerio de Educación y que hacen también algunos gobiernos regionales es sencillamente un insumo para conocer un diagnóstico sobre el nivel de aprendizaje en nuestros estudiantes. Como Consejo Nacional de Educación no es que tengamos un modelo ni que sigamos las referencias de un único proceso de evaluación. Todo lo contrario, lo que estamos viendo es solamente recoger los diferentes insumos para que a partir de eso podamos proyectar las políticas educativas en el mediano plazo. Por eso es que además, justamente, el seminario-taller que estamos desarrollando en estos días congrega a reflexionar qué tipo de país queremos en el mediano plazo. Porque a partir de esa reflexión vamos a ir viendo efectivamente cuáles son las labores de las instituciones educativas, cuál es la labor de nuestros docentes, cuáles son los retos que tenemos nosotros ya como ciudadanos en ese mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las prioridades? El Consejo Nacional de Educación siempre ha tenido como prioridades lograr un proceso educativo con equidad y calidad. Esto implica que el servicio educativo tiene que llegar a toda la población en el país, independientemente de su ubicación geográfica, de sus restricciones, ya sea a nivel de transporte, a nivel cultural, a nivel lingüístico. Desde el Consejo Nacional siempre hemos priorizado de que la educación es un derecho de todos los niños y niñas y adolescentes en el país. Y eso implica justamente de que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, tiene que elaborar política para atender esa necesidad diversa en todo el territorio nacional. Esa siempre ha sido una de las prioridades dentro del Consejo Nacional. ¿Eso implica qué? Se aprueben diferentes políticas, por supuesto, a nivel de educación intercultural, a nivel de educación rural, que se tenga una gestión descentralizada desde el Estado para llegar a todo el territorio nacional y que conjuntamente con ellos se tenga toda una política nacional de desarrollo docente que en la práctica se viene a implementar. Instruir corresponde a la labor gubernamental. Formar corresponde a la parte familiar. ¿Cómo van a caminar en forma paralela? ¿Lo han planeado? Particularmente yo creo que todos tenemos la función de educar. Y educar implica efectivamente no la repetición de contenidos, no la repetición de acciones, sino por sobre todo desarrollar en nuestros estudiantes una capacidad reflexiva, crítica respecto de la información que se tiene, respecto del entorno en el que vivimos, respecto de la comunidad que integramos. Esa es la principal misión que tenemos todos los actores, familias, Estado, autoridades, ciudadanos, para lograr un mejor país en el Perú. Una persona no formada adecuadamente en la familia, la tendencia es que vaya hacia la delincuencia. El nivel delincuencial en Perú ha crecido muy fuerte en los últimos años, consecuencia de falta de empleo en algunos casos y otros factores que han incidido en esto. ¿Cómo el Consejo Nacional de Educación va a formar parte para que esto se reduzca? Desde el Consejo Nacional de Educación sí hemos afirmado permanentemente que las familias son los principales y los primeros espacios del proceso educativo. Ahora, también es cierto que en nuestros últimos 10 años en el país, a nivel de un contexto de globalización, de un crecimiento económico, nuestras familias también responden a diferentes tipologías, hay diferentes fortalezas, pero también debilidades, respecto de nuestros entornos familiares, y eso hace de que los retos sean mayores. Sin embargo, a partir de ese diagnóstico, es el Estado el que tiene que promover diferentes políticas, no solamente para ayudar al estudiante, sino también para su entorno familiar, pero además que pueda afrontar esos retos actuales. Nuestros jóvenes están sujetos a problemas de delincuencia, como bien indicaba, sujetos a problemas de drogas, están sujetos a problemas de pandillaje. Pues bien, el Estado y la escuela y la familia no puede estar ajeno a enfrentar esos problemas. Ahí es donde justamente la participación de todos los actores de la comunidad educativa tiene que evidenciar ese problema y tener acción inmediata para enfrentarlos. No sirve de nada ocultarlos, no sirve de nada taparnos los ojos, sino por sobre la situación real que se enfrenten con nuestros jóvenes, poderlos atender de la mejor manera. Estamos en el 2017, de manera coincidente, en el 2036, una persona ya se convierte en ciudadano ya responsable. Perú, 18 años, ya es una persona mayor de edad. Lo que implica que a los 18 años, esa persona de repente tendrá posibilidades de acceder a determinados servicios. Lamentablemente, en Perú, un profesional termina la universidad y sale a taxiar. ¿Qué piensan hacer respecto a esto? Bueno, justamente una de las mesas en donde estamos desarrollando en este seminario-taller es ver cómo va a ir creciendo el proceso de empleo y de subempleo en el país. Una de las políticas que se han aprobado en los últimos años, justamente para enfrentar ese problema, es la ley universitaria. Ya tenemos casi tres años de la vigencia de la nueva ley, en donde se ha previsto una reforma gradual, pero sistémica, de todo el nivel universitario, que implica tanto el nivel de universidades, pero también de institutos superiores. Eso ha implicado una nueva ley universitaria, una nueva ley de institutos, y somos conscientes de que el reto de la educación superior tiene que irse enfrentando con políticas en donde el Estado ejerce un rol rector en toda la educación superior y que no está sometido únicamente a las reglas del mercado. Eso implica que las facultades, las escuelas, las universidades en su integridad, asuman diferentes desafíos, tanto para sus etapas de licenciamiento como futura acreditación. Esas son parte de las políticas que se van implementando, justamente para atender el problema que advierte sobre el subempleo. Las estrategias que estuvimos revisando en el planteamiento que hace el Consejo Nacional de Educación de aquí al 2036, o sea, 18 años más, no hemos visto que esté involucrado el sector, la seguridad vial, el sector transporte, a eso iba la pregunta, que cuando una persona llega a los 18 años, la posibilidad es de acceder a un empleo correcto, a estar adecuadamente empleado, termina haciendo taxi. En Perú, el mercado, el parque automotriz, en este momento se encuentra más o menos en 3 millones de vehículos, lo que ha generado una saturación total, ya no existen horas puntas ahora, todas las horas son conflictivas, no hay forma, una persona que se levanta en las mañanas para ir a su trabajo, tarda entre 3 horas para trasladarse a su trabajo, y retorna igual, 6 horas de trabajo son horas perdidas. ¿Cómo han pensado ustedes a través de este esquema de planificación de largo plazo mejorar esto? A ver, estás focalizando un problema muy concreto, que eso es en este momento competencia de las municipalidades provinciales, según el ordenamiento del Estado, sin embargo, a través de tu pregunta, una de las reflexiones que nosotros estamos teniendo es justamente cómo el Estado, en su integridad, atiende las diferentes necesidades de la población. Y eso implica no solamente transporte, no solamente empleo, sino las condiciones básicas de vivienda, salud, educación, desagüe, saneamiento en su casa, y esas son parte de las reflexiones que también plantea el Consejo. ¿Qué tipo de Estado necesitamos para atender las diferentes necesidades de los peruanos y las peruanas en cada región del país? Y ahí es donde efectivamente las reflexiones en cuanto a que necesitamos un Estado mucho más eficiente, necesitamos un Estado mucho más transparente, necesitamos un Estado que garantice el derecho de las personas, son parte de las reflexiones que tenemos permanentemente en el Consejo Nacional y que a partir de esa reflexión macro tenemos que canalizarlas ya desde nuestra competencia al tema educativo. La pregunta iba por el lado del problema existente no solamente en Lima, ahora a nivel nacional. Lima o Perú tiene un sistema de comunicación vial muy deficiente. Estamos de acuerdo. El nivel de ingresos per cápita del peruano ha crecido tanto. Se han abierto los créditos bancarios de manera muy amplia. Cualquier persona que quiera acceder al mercado vehicular puede comprarse con facilidades un vehículo ahora. Dentro de 18 años más, el caos, si no se hace algo ahora, el caos vehicular va a ser insoportable en el Perú. ¿Qué han pensado hacer frente a eso? No, sobre eso nada. Como te digo, ese es un tema exclusivamente y un problema concreto que estás haciendo mención en donde el problema específico, en este caso, responde a las municipalidades provinciales. O sea, nosotros no nos abocamos al problema que hace referencia, sino que lo que reflexionamos es qué tipo de país necesitamos para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas del país. Esa es parte de nuestras reflexiones. Ya te estás abocando a un tema muy específico que lo que te puedo responder sobre ello es que esa es una competencia y un debate que corresponde, en este momento, a los gobiernos locales. Bien, entonces, centrémonos en la parte del problema, pero dado por el lado educativo. La gente que conduce, una persona que a los 18 años tiene la posibilidad de tener una licencia de conducir, no tiene educación vial. ¿Cómo mejorar eso? Por ejemplo, en Perú, Perú es uno de los pocos países en el mundo en donde la preferencia la tiene el vehículo y no la persona. ¿Cómo cambiar esto desde el punto de vista educativo? Sí, a raíz, mira, el ejemplo que pones es justamente el ejemplo que también pone SUNAT cuando dice que los peruanos tienen muy poca capacidad tributaria, a raíz de que pone el Ministerio de Trabajo en donde vivimos en un país mucho más informal. Sin embargo, más allá de las visiones sectoriales, lo que debemos de tener claro desde un punto de vista educativo es de que nuestra labor como sistema educativo no solamente es garantizar el derecho, sino lograr formar ciudadanos. Y eso implica de que nos reconozcamos dentro de una comunidad en donde todas las personas tienen derecho, pero también como ciudadanos tenemos obligaciones. Y esas obligaciones no solamente se limitan cuando yo conduzco mi vehículo, sino que debo tener claro que mi obligación como ciudadano es el respeto a todas las personas en la comunidad donde viven. Y eso es parte, lamentablemente, de los problemas que no hemos podido todavía solucionar en el país. Tan igual como se genera el problema en la esquina porque no se respetó las señales de tránsito, tan igual es la persona que no respeta su cola o que no paga sus obligaciones tributarias o que, peor aún, ni siquiera paga su pensión alimentaria a su hijo que no lo reconoció en su momento. Ese es un problema de crisis moral que tenemos en el país. ¿Cómo enfrentamos eso? Es parte de los retos educativos que tenemos que ir enfrentando. En donde el sistema educativo no se mira en cuán exitosa es la persona. Nuestro sistema educativo tiene que apuntar a cuán justa, democrática, tolerante es nuestra sociedad. Y ahí, efectivamente, es donde tenemos que afrontar estos retos. No me interesa que solamente sea uno, el primero de la clase, quien recibe la diploma. Lo que nos debe interesar en un corto y mediano plazo, ya es de nuestra labor como docente, como responsable de educación, es de que nuestra comunidad educativa logre efectivamente valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto. Porque vivimos en una comunidad y eso es parte de los datos en el Perú. Pero lo tienen planteado, por ejemplo, el sistema educativo vial. Un policía, por ejemplo, que está ordenando el tránsito vehicular, le da preferencia siempre al vehículo y no a la persona. ¿Cómo cambiar ese esquema desde un punto de vista... Me estás preguntando un tema muy específico, ¿no? O sea, te reitero, yo te recomiendo que ya sobre este tema preguntes al responsable de esos temas. Lo que estamos reflexionando en el seminario-taller es sobre la visión del país y a partir de eso, nuestra visión educativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego.